A fin de darle el parte de los pacientes que han sido atendidos a raíz del lamentable hecho ocurrido por los llamados de violencia que hizo el 15 de abril el ciudadano Capriles Radocchi. En el Zulia, lamentablemente la información fatal ha sido de tres personas fallecidas. Uno, como todos lo saben, que es el trabajador Luis García del Hospital Universitario de Maracaibo del área de sanamiento. El segundo fue el niño Rey David Chacín, de 11 años. Él muere de manera insofata en el lugar del acontecimiento. Y lo segundo fue, lamentablemente, la niña María Victoria Váez Rodríguez. Una niña de 13 años ingresa esa misma noche con politraumatismo y traumatismo cerebral, traumatismo y daños abdominales cerrados. La niña ingresa el 15 de abril y fallece el domingo 21 de abril. Fueron dados todos los cuidados requeridos. Estuvo ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario, pero lamentablemente fallece en horas de la noche. A las 8 y 40 de la noche fallece la tercera víctima de este llamado de violencia. Nosotros, como hospital universitario, como garantes del tema de la salud, reiterarle a los militantes, a usted, Caprilo Aradosky, que pare el llamado a violencia que hace permanentemente, que asuma los hechos ya en la Constitución y que nos permita a todos los venezolanos transitar en sana paz los resultados que en democracia ya fueron dados el 14 de abril. Estos pacientes no debieron fallecer, pero lamentablemente ocurrieron y continúan llegando a la emergencia personas heridas o apuñaladas o con disparos porque en el vehículo tiene un afiche o algo, lamentablemente, del presidente Nicolás Maduro y eso ya te hace culpable o ya te hace merecedor de quitarte la vida. Nosotros en este momento llamamos a la paz, a las indeses, que cada uno volvamos a la rutina, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro, de continuar la gestión y el trabajo para todos los venezolanos, para los que votaron por él y para los que no votaron. En nuestra área, que es el área de salud, pedirle que por favor paren los hechos de violencia, que permitamos que las cosas continúen y que esto, que ocurrió, el fallecimiento de un joven de 24 años como Luis García, el fallecimiento de Rey David Chacín, de 11 años, y el fallecimiento de María Victoria Valle Rodríguez, de 13 años, no siga ocurriendo. Ese es nuestro llamado, aquí tenemos todo el parte clínico, las atenciones que recibieron los pacientes, pero que lamentablemente ella ha fallecido el día domingo a las 8.40 de la noche, acá en el Hospital Universitario de Maracay. ¿Quieres alguna otra actividad?